Atlas del Cuerpo Humano, la máquina que alimenta. Dormir, tal vez para digerir. Aunque la mente de Gary está apagada, su sistema digestivo jamás descansa. Aún está trabajando sobre la cena de anoche. El alimento es el punto de partida para todo lo que ocurre en nuestros cuerpos. Solo digerir la comida ocupa el 10% de nuestro requerimiento diario de energía. 70% se usa para mantener al cuerpo efectuando los procesos que nos mantienen con vida. Así pues, solo el 20% de nuestra energía se dedica a todas nuestras actividades durante el día. El alimento es el combustible que usamos cuando nuestros músculos trabajan. De ahí obtenemos los nutrientes que nos mantienen saludables. El alimento también provee el contenido de nuestro equipo de primeros auxilios interno que repara los daños corporales y nos pone otra vez de pie. Gary está listo para romper el ayuno con la primera comida del día. De la mesa al sanitario, la comida efectúa una jornada de 24 horas por el cuerpo. La materia prima viene en muchas formas, tamaños y sabores. Durante toda su vida, una persona promedio consume 8.000 huevos, media tonelada de queso, 6.000 rebanadas de pan, 4.000 litros de leche, 24 cerdos y una tonelada de fruta. Al tragar, se activa la máquina de alimentación. Al tragar, un acto reflejo detiene nuestra respiración. La parte suave del paladar se levanta para evitar que la comida entre a la nariz. Justo atrás de la lengua, un pliegue elástico llamado... Se dobla hacia atrás para cerrar la laringe, el pasaje aéreo de los pulmones. El bocado es guiado hacia el esófago, un tubo muscular con un recubrimiento parecido a la piel. Una sucesión de contracciones a través de sus paredes impulsan el contenido con tal fuerza que se puede beber y tragar a un estando de cabeza. Estas contracciones llamadas peristálticas son el inicio de un transporte que lleva la comida y la bebida a todo el proceso de digestión. Solo el pensar en comida nos hace agua a la boca. Tres pares de glándulas salivales producen un litro de saliva al día. Fluye a través de fuentes en miniatura colocadas bajo la lengua para lubricar la comida y hacerla fácil de tragar. También mantiene la boca y la lengua húmedas. Cuando hay comida en la boca o solo pensar en algo apetitoso hace que la saliva fluya. Desde este punto, el alimento efectuará un sinuoso viaje de 11 metros por el sistema digestivo. Ahora estará sujeto a ataques físicos y químicos con los que el cuerpo desintegrará los complejos ingredientes de la comida en los nutrientes básicos que utilizará. El asalto se inicia al masticar. La boca cuenta con 32 dientes diseñados para acerrar, cortar y desgarrar. La superficie blanca de los dientes, el esmalte, es la sustancia más dura del cuerpo, tan dura como el vidrio. Sin embargo, es un tejido vivo y puede autorrepararse en daños menores. Mientras los dientes fracturan la estructura física del alimento, la saliva monta un segundo ataque. Contiene dos enzimas que ayudan a separar la compleja estructura química del alimento. Una de estas enzimas convierte las moléculas de almidón en azúcares. Si quiere verificarlo, más que algo que contenga almidón durante dos minutos y el sabor resultante de la reacción química endulzará su boca. El bocado masticado o bolo baja por el esófago en un viaje de tres segundos. Esta es la puerta de entrada al estómago, una válvula en el fondo del esófago. Más allá, se encuentra una bolsa muscular parecida en tamaño y forma a un guante de boxeo. El estómago es el procesador de alimento. Pulveriza lo que comemos, diluyendo o concentrándolo en preparación para las siguientes etapas de la digestión. Es también el almacén que guarda el alimento entre comidas. Esta caverna es el estómago a su máxima extensión. Tiene una capacidad de un litro y medio. Secreta un fuerte ácido que ataca químicamente la comida. Misteriosamente, permanece a salvo de su corrosivo contenido. El secreto está en sus extrañas paredes cubiertas de profundos pozos recubiertos de células microscópicas. En un increíble balance, algunas de las células secretan ácido clorhídrico, mientras las vecinas secretan una substancia mucosa. Esto recubre las paredes del estómago y las protege de la destrucción. El recubrimiento estomacal secreta casi cuatro litros de jugo gástrico al día. Igual que ocurre con la saliva, la secreción se inicia con solo pensar en comida. El corrosivo jugo gástrico también contiene una enzima llamada pepsina, que convierte las proteínas en sus moléculas básicas, aminoácidos. Aquí, los nutrientes permanecen entre dos y seis horas, pero casi no hay absorción. Una serie de contracciones musculares en el estómago agitan, aprietan y mezclan la comida haciendo una gruesa pasta llamada quimo. Esto ayuda a que los jugos digestivos puedan actuar. Nuestra versátil máquina alimentaria no puede con todo lo que le metemos. Algunos alimentos tienen estructuras que simplemente no podemos digerir a menos que ayudemos un poco a la naturaleza. Nuestro sistema digestivo solo puede absorber los nutrientes de la papa y el frijol de soya después de que se ha cambiado su estructura química al cocinarlos. El fuego ha sido aliado de la alimentación desde la era prehistórica. El calor afloja las fibras que mantienen a proteínas y carbohidratos unidos. La cocción también destruye muchas de las bacterias dañinas que se encuentran en nuestros alimentos. Los aromas y sabores atractivos juegan un papel importante al estimular nuestras glándulas para producir saliva y jugo gástrico. también dan un placer especial al cocinar. Bueno, algunos. Esta rebanada de pan se quema en unos cuantos segundos. Si liberara su energía igual de rápido en nuestro cuerpo también nos quemaríamos. El cuerpo tiene formas más sutiles de liberar la energía del alimento pero no importa cómo liberamos la energía. Un mismo alimento siempre liberará la misma cantidad de energía. Este experimento nos revela la cantidad de energía del azúcar blanca común exactamente medio gramo de carbohidrato puro. La energía se mide en calorías. Dentro de un calorímetro el azúcar se quema en un instante y produce dos calorías. Una cucharada pequeña de azúcar provee 20 calorías. Todos los carbohidratos producen casi la misma cantidad de energía. Otros alimentos pueden ser más o menos eficientes en cuanto a su energía. La grasa contiene dos veces más calorías que los carbohidratos. Mientras el azúcar nos da energía instantánea el alimento graso una forma más concentrada de combustible. Ya pasaron tres horas desde que Gary desayunó. Lo que comió ya dejó su estómago y empieza el viaje de seis metros a través del intestino delgado. Si nuestro tracto digestivo fuera un tubo recto nuestra altura tendría que ser de diez metros. Para evitarlo nuestros intestinos están acomodados en circunvoluciones para acomodarse al tamaño del cuerpo. Los movimientos peristálticos continúan su labor de transporte moviendo el quimo del estómago a través de esta pequeña válvula unidireccional. cada contracción obliga a una pequeña cantidad de quimo a llegar a la parte superior del intestino delgado el duodeno. Aquí la superficie interna cambia a un recubrimiento húmedo y aterciopelado especialmente diseñado para absorber los nutrientes que integraban el alimento. Estas proyecciones parecidas a dedos diminutos aumentan el área de absorción de nutrientes y dan al recubrimiento del intestino delgado un área diez veces mayor que la superficie de la piel suficiente para recubrir el piso de una habitación. Aquí los nutrientes pasan al sistema circulatorio cada una de estas protuberancias contiene una red de capilares que absorben glucosa y aminoácido los cimientos de los carbohidratos y las proteínas. La grasa fluye a través de tubos microscópicos que conectan con otro sistema los vasos linfáticos que eventualmente llegan a la circulación sanguínea. Esta densa red de tubos microscópicos envuelve al intestino delgado para transportar los nutrientes. Después de haber ingerido una comida fuerte la sangre fluye de otras partes del cuerpo a estos capilares debilitando los músculos y dejando en el cerebro una sensación de pesadez. Se dice que somos lo que comemos. Un cuerpo sano requiere de una dieta balanceada. La ciencia de la nutrición ha determinado de entre miles de diferentes alimentos los ingredientes esenciales. Nuestro cuerpo requiere de sólo 40 nutrientes diferentes. No hay tal cosa como una dieta perfecta. Lo que aún nos beneficia puede perjudicar a otros. Sin embargo todos necesitamos nutrientes esenciales para mantenernos con vida. Las frutas ricas en azúcares minerales y vitaminas. Este cristal es vitamina C pura. Se encuentra en las frutas cítricas como la naranja. es responsable de la salud de nuestros huesos encías y dientes. Los vegetales son fuente de carbohidratos así como de vitaminas y minerales vitales que mantienen la brillantez de nuestros ojos. El pescado provee vitamina E. La carne y los productos lácteos nos dan proteínas grasas y calcio para mantener las uñas la piel y el cabello. Los frijoles son excelente fuente de nutrientes sin embargo son tóxicos si se ingieren antes de germinar. Los cereales contienen materia no digerible llamada fibra pero ayuda a crear masa que mantiene el movimiento del alimento en el intestino. En contraste solo requerimos pequeñas cantidades de vitaminas en forma adicional durante toda la vida. para digerir tal variedad de substancias tres órganos colocados junto al estómago producen una mezcla de jugos digestivos. El hígado la vesícula y el páncreas descargan sus secreciones a un ducto que corre paralelo al duodeno antes de descargar a través de una pequeña válvula llamada el esfínter de odi. Cada día el hígado produce un litro de un líquido verde llamado bilis. Durante el flujo del quimo por el intestino la bilis ayuda a disolver los glóbulos de grasa y algunas vitaminas para que puedan ser absorbidas. Los movimientos peristálticos impulsan al quimo que mezclado con ácido amenaza el delicado recubrimiento del intestino delgado. Los nervios de la pared intestinal avisan al páncreas para que produzca un líquido alcalino que neutraliza el ácido. Los jugos pancreáticos contienen también enzimas poderosas que terminan el proceso de disgregación de los ingredientes en moléculas simples. Aquí es donde el cuerpo empieza a construir con esas sustancias básicas. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y desarrolla más de 500 funciones diferentes. Es una fábrica de productos químicos construida con 75.000 grupos de células idénticas. Filtra los nutrientes llevados por los vasos sanguíneos desde el intestino y ahí se recombinan en moléculas complejas de grasa y proteína que requiere el cuerpo. También almacena el azúcar para la energía que se requiere. El requerimiento de energía del cuerpo está regulado por el hígado. Ya hemos visto que es fácil medir la cantidad de energía que pueden liberar los alimentos como el azúcar en forma rápida y violenta. Este experimento de laboratorio mide cómo el cuerpo humano libera energía lentamente. No detecta la energía directamente. Analiza el aire que la persona respira. Al quemar el azúcar el cuerpo usa oxígeno. Y al medir la diferencia entre la cantidad de oxígeno inhalada y exhalada la computadora calcula la producción de energía. La línea recta de la gráfica muestra un cuerpo en reposo. Cuando la persona empieza a ejercitarse su consumo de oxígeno aumenta de inmediato. Sus músculos requieren combustible y el hígado aumenta la cantidad de energía almacenada ahí por la digestión anterior. 6 horas después del desayuno la comida ya sin nutrientes inicia la etapa final de su jornada. El lento paso por 1.5 metros de intestino grueso. Aquí ocurre la tercera etapa de la digestión. En el intestino grueso habita un increíble número de bacterias que se alimentan de la comida digerida. Estas bacterias son inofensivas para el tracto digestivo y no solo eso también ayudan a sintetizar pequeñas cantidades de algunas vitaminas. El desecho sólido es en su mayoría bacterias y no restos de comida. El último componente es el agua una substancia tan importante que el cuerpo la recicla a un de los productos de desecho. El cuerpo humano está hecho en un 60% de agua casi 38 litros. Aún así siempre estamos en peligro de deshidratación el tracto digestivo desempeña una parte importante del control del agua. Al entrar al intestino grueso el recubrimiento del tracto digestivo cambia de células que absorben nutrientes a células diseñadas para filtrar el agua. Nuestros jugos digestivos convirtieron el alimento original en un líquido viscoso pero el cuerpo debe recuperar el agua. El 66% del agua del quimo es extraída por el intestino grueso filtrándola a través de una serie de células microscópicas. Miles de vasos sanguíneos en el intestino absorben 5 litros de agua diariamente. Una densa red de capilares lleva el agua filtrada y los nutrientes de los intestinos a la circulación mayor. las paredes musculares del intestino grueso fuerzan su contenido hacia el recto el fin de la jornada de 10 metros por el tracto digestivo. El agua absorbida por el intestino grueso puede terminar en la piel donde las glándulas sudoríparas la expulsan para enfriarnos durante el ejercicio o en un día caluroso. Fácilmente podemos sudar hasta un litro sin siquiera notarlo. Al respirar perdemos un litro adicional de agua al exhalar aire húmedo. Aún sin ejercitarnos en forma violenta necesitamos reemplazar dos litros y medio de agua diariamente. Los órganos a cargo del balance de agua son los riñones. Filtran la sangre desechando el desperdicio a través de los tubos que aquí vemos en color rojo. Grandes arterias y venas aseguran un vasto riego sanguíneo en los riñones. Toda la sangre del cuerpo pasa a través de ellos cada cinco minutos. 1.600 litros al día 40 millones de litros en una vida. Cada riñón contiene más de un millón de unidades filtrantes. La sangre fluye por un nudo de capilares. El agua se separa de los desechos y es recogida por tubos interconectados. El 99% del agua ya limpia regresa a la sangre. El líquido restante, la orina, fluye a los ductos colectores y luego a unos largos tubos llamados uréteres. Sólo unos cuantos litros de orina fluyen por estos ductos diariamente. La cantidad depende de cuánto líquido hayamos ingerido y cuánto hayamos sudado. La producción de orina es lenta durante el sueño y más rápida en la actividad. El curso de 30 centímetros termina en la vejiga. La orina cae del extremo de los uréteres expandiendo las paredes elásticas de la vejiga conforme se llenan. Cuando está vacía la vejiga tiene el tamaño de una nuez y puede expanderse al tamaño de un puño antes de requerir vaciarse. La máquina de alimentación trabaja en forma automática. Sin embargo la fase final la excreción se encuentra bajo control consciente igual que la primera etapa del proceso digestivo. Comer digerir y excretar es un ciclo sin fin. Aún los alimentos más exóticos tienen un solo propósito mantenernos sanos y con vida gracias al invisible trabajo día y noche de nuestra increíble máquina de alimentación narrada en español por Azucena Rodríguez y ¡Gracias!